Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito, no dudes en hacerlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Ya se sabe qué pasará en la novela de James Rodríguez y el Real Madrid. Con el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid, el colombiano James Rodríguez está entre la espada y la pared, ya que el francés no lo tendría en cuenta en su equipo. Pese a que aún se espera una decisión de las directivas del Bayern sobre la compra del colombiano a la Casa Blanca, aún no hay nada concreto debido a la pobre actuación del colombiano en la eliminación de los bávaros en los octavos de final de la Champions League. Así, si el Bayern decide no comprar a James, Florentino Pérez lo pondría inmediatamente a la venta para el mercado de verano con la espera de que paguen por él 60 millones de euros. Sin embargo, Florentino estaría dispuesto a rebajar su cifra a 50 millones. El colombiano no sería el único en ser vendido por el Madrid, ya que el equipo deberá salir de varios futbolistas para poder armar el equipo que Zidane habría pedido para la próxima temporada. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.